Como todos los primeros jueves de cada mes, esta vez con mucho frío aquí en la explanada municipal, el colectivo Mujeres de Negro se reúne para que todos tomemos conciencia de lo que es el flagelo de la violencia doméstica. Por suerte, las cifras les están dando la razón. Ahora lo que estamos abocadas es en ir a la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes, porque es en el último sitio donde está el proyecto de ley para huérfanos de violencia doméstica, para que se les dé una pensión. Nosotras lo que hemos hecho es ir a dar una ronda por todas las directorias de los partidos políticos donde nos han dicho que sí que van a aprobar este proyecto. Este proyecto fue impulsado por nosotros, después por Deysi Turney y por el ministro Eduardo Brenta. Y bueno, y nosotras, esto es la última. Hoy es un día de esperanza, por eso hemos traído globos de esperanza, dibujos de niños, para que esto va a salir, porque la verdad, todo el mundo por los niños se va a hacer. ¿Cómo están las cifras de este año, de este 2011, comparado con los anteriores? Este año, gracias a Dios, yo creo que además ha sido por todo esto, por los medios de comunicación, por las cosas que se hacen desde las instituciones de igualdad, por lo que se hacen por las instituciones, lo que hacemos las comisiones, las asociaciones civiles, este año han asesinado solamente a nueve mujeres. El año pasado, por esta época, habían asesinado a 27.